El esfuerzo ha sido, en Puebla como en muchos estados, un esfuerzo con recursos locales y con recursos ordinarios. Estamos en el Insabi, nosotros, pero el Insabi tiene una distribución de recursos ordinarios y extraordinarios y el Insabi no le ha entregado a Puebla ningún recurso extraordinario para fines de pandemia. Y nuestra inversión ha sido superior a los mil millones de pesos. Superior. Mucho más de mil millones de pesos. Ya debe andar en los mil quinientos millones de pesos. Y vamos a seguir invirtiendo. Y respecto a nuestra recuperación económica, pues yo te diré que Puebla es un estado industrial. Es un estado industrial. Un estado turístico, sí, pero es un estado industrial. Ya la Volkswagen, industria fundamental en Puebla, nos asumió su regreso con un tercio de sus trabajadores. Las industrias de autopartes con un tercio de trabajadores. Tuvimos un repunte cuando ese tercio regresó, pero lo controlamos. Hay presión de parte de restauranteros, de establecimientos comerciales. Están abriendo los restaurantes para llevar comida en casa. No se puede volver, comparto, a un cierre total. Pero no estamos en Puebla en condiciones de poder establecer una apertura plena, absoluta. Una vez que estemos en naranja, de acuerdo al semáforo estatal y federal, vamos a la apertura progresiva. Respecto a si este es el momento adecuado para crear una unidad nacional, este debiera ser el momento. Que una gran crisis nos llevara a todos a tener una gran voluntad de unidad. Y no establecer grupos dentro de los gobernadores para crear condiciones, sí, de presión política, presiones de negociación, presiones para poder generar mejores beneficios para estados. Es legítimo, por cierto, es legítimo. Hoy tendríamos todos que estar en una mesa hablando de cómo salvar al país. Y no cómo utilizar las condiciones que se han creado desde esta pandemia para socavar al régimen. Porque lo que está haciendo es eso, por parte de grupos políticos. Lo que tenemos que hacer es un gran relanzamiento de la jornada de sana distancia. Que ha tenido diversas etapas, que ha tenido incluso errores narrativos muy delicados, muy graves. Debo decir incluso que el proceso de reapertura gradual o paulatino de actividades económicas, sociales, laborales, culturales, recreativas, se anunció como el fin de la jornada de sana distancia. Cuando en realidad lo que se iniciaba era una jornada para mantener una serie de medidas, tanto de higiene personal, de orientación, de educación, que solamente van a poder compensar o van a poder mitigar la creciente movilidad y la creciente presencia de personas en la calle. Nosotros tampoco tenemos la oportunidad que tienen otras entidades de conseguir inversiones federales en nuestra entidad. Es poca la inversión federal que hay en el estado de Chihuahua. Yo sí creo que este es un tema fundamental en la vida del país y que no debe depender de la buena o mala relación que un gobernador tenga con el presidente o si se está de acuerdo con el presidente o no para generar los recursos que necesitan los estados. Yo creo que esta pandemia ha puesto de nueva cuenta de manifiesto uno de los grandes desafíos que tiene el Estado mexicano en su conjunto. Y es un nuevo pacto fiscal, un nuevo acuerdo de coordinación fiscal, porque el que tenemos claramente no solo es inequitativo, es injusto, porque no le regresa a las entidades los recursos que éstas le generan. Lo que yo te diría es que el reto que tenemos es transitar a la nueva normalidad, porque también la gente tiene que comer y hoy es una exigencia, pero si lo hacemos de manera ordenada y de manera gradual, estoy claro que vamos a poder lograr ambos objetivos. No son las individualidades las que ganan los campeonatos, son los equipos. Y podríamos estar o no de acuerdo en temas con la federación, pero yo le he apostado a la unidad. Como gobernador ya viví varios desastres, el último ustedes lo conocen, hace algunas semanas el último terremoto, pero hace dos años enfrentamos el terremoto más potente que haya sufrido México y pegó en el corazón de Guajara. Y si salimos adelante fue porque subimos coordinarnos, trabajar ante la adversidad juntos. Y así lo hemos hecho hasta hoy. Coincido con mis colegas, hay retos, los tienen los estados, los tiene la federación, pero si sabemos entendernos vamos a poder dar respuestas importantes. Y sin duda el turismo es la victoria rápida importante con la construcción para que podamos retomar la actividad económica en el estado. Quiero decirte que en ese sentido Oaxaca ya dio los primeros pasos. Tenemos la certificación Safe Travel, que es la certificación internacional para darle certeza al turismo nacional e internacional que tenemos los protocolos para darle seguridad en la salud a todos aquellos que quieran visitar Oaxaca. Oaxaca Gracias.